Muchas gracias, muy buenas noches ya, con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, este día vamos a tomar decisiones que impactarán de manera significativa a la vida del país. Las cosas no van bien en nuestro querido México, en la economía, en la política, en lo social. Los datos son innegables, todos los conocemos, como tampoco desconocemos la difícil situación internacional en un mundo globalizado. Pero no compartimos el discurso del gobierno de que las dificultades que hoy tiene el país son porque nos vienen del exterior, cuando lo principal, la causa principal, tiene que ver con la incapacidad del actual grupo gobernante. Congruente con esa valoración, el PRD ha planteado la necesidad de recuperar la senda del crecimiento y asumir una política redistributiva en favor de las mayorías de nuestro país. Por esa razón hemos impulsado y apoyado políticas fiscales que obliguen a pagar más a los que más ganan y que si no se hubieran tomado en su momento, hoy el país estaría aún peor. Y por ello, ahora que hemos estado discutiendo en estas semanas la iniciativa de ley de ingresos, hemos hecho propuestas racionales y constructivas para reorientar el rumbo del país. En este paquete económico que nos ha enviado el gobierno, se insiste en mantener la misma política de ingresos y establecer recortes en áreas importantes en los egresos. ¿Por qué? Nos dicen que debido al crecimiento de la deuda pública que ya alcanza más del 50% del PIB de nuestro país, debemos reducir el presupuesto en 240 mil millones de pesos respecto del 2016. Recorte que va en contra de inversiones sin infraestructura, que son por cierto las que propician crecimiento y generación de empleos, así como recortes en educación, en salud y cultura principalmente, en un momento en que afectando más a la juventud, tenemos a los jóvenes más preparados en la historia del país, con licenciaturas y posgrados y con mayor acceso a las tecnologías, pero con muy pocas oportunidades de empleo y además mal pagado. ¿Pero quién autorizó ese crecimiento de la deuda gubernamental por más de 500 mil millones de pesos para que el gobierno lo gastara en quién sabe qué cosas? A pesar de que en este 2016, al final, según lo estimado, se tendrán ingresos tributarios por más de 500 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado. ¿A dónde se fueron? Cierto que el Congreso ha aprobado determinadas cantidades de endeudamiento, pero estas se han rebasado irresponsablemente al grado de poner en riesgo la estabilidad económica y financiera del país. Y lo peor de todo es que ese incremento de deuda no se ha traducido en un mayor crecimiento económico, como no crecieron los empleos ni se redujo la pobreza. Lo que sí es que creció el gasto estéril. Este manejo irresponsable no debe continuar. Por eso el PRD ha planteado medidas para corregir de fondo esta discrecionalidad que hasta el Fondo Monetario Internacional la ha exigido, con el propósito de que eliminemos la doble contabilidad gubernamental para que la deuda se transparente y no haya lugar a la corrupción o manejos de otro tipo, emitir nuevas normas y crear un comité de expertos que vigile el comportamiento del endeudamiento. Esta sí sería la gran reforma en esta materia. No es justo que solo se quiera regular a las entidades federativas y a los municipios y que cuando se trata de poner orden en la deuda nacional, salgan con pretextos para no hacerlo. Por otro lado, a pesar de que la reforma energética de 2013 y 2014 ha sido un fracaso, ahora se quiere aprobar para 2017 la liberación de los precios de las gasolinas. Dicen que para abaratar el costo de los combustibles a favor de los consumidores y que conforme se comporte el mercado habrá disminuciones de precios. Pero eso no sucederá, ya lo sabemos de antemano, compañeras y compañeros. Las transnacionales serán las únicas ganadoras y Pemex terminará subsidiando las gasolinas donde los privados no vean una ganancia favorable. A pesar de ello y reconociendo las dificultades internacionales, no somos irresponsables. El PRD no quiere que el país se deslice hacia un desastre total que a nadie conviene. Por eso, el PRD ha hecho propuestas constructivas, varias de las cuales se han aceptado. Por ejemplo, se ha aceptado que la ley de ingresos de la Federación genere un margen de 51 mil millones adicionales que servirán para revertir el recorte abusivo a sectores como salud, educación e infraestructura en las entidades y municipios. Igualmente, el PRD logró que la ley de ingresos tenga avances significativas en materia ambiental, en el, ya voy a avanzar hacia mi terminación, no me esté presionando, en el fortalecimiento de las facultades de estados y municipios y que se reitere también la urgencia de que las compañías privadas a las que les han asignado bloques de explotación petrolera paguen a Pemex íntegramente, como dice la ley, los costos de las inversiones realizadas para así fortalecer sus finanzas. Dicho todo esto, y en una actitud irresponsable con México, nuestro país, y para evitar un mayor deterioro de la situación de la gente, termino, votaremos a favor en lo general de esta iniciativa, pero por lo mismo, nuestro voto es en contra de la propuesta de deuda pública y en contra de la liberación, o sea, del aumento a las gasolinas. Es por la gente. Gracias por su atención. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.